Alemania venció el jueves 1-0 a Estados Unidos y se quedó con el primer lugar del grupo C del Mundial de Brasil 2014, mientras que los norteamericanos terminaron segundos y también accedieron a octavos de final. Un gol de Thomas Müller a los 55 minutos le dio la victoria a la escuadra alemana en el partido disputado en el estadio Arena Pernambuco de Recife ante miles de entusiastas hinchas estadounidenses y en menor cantidad de alemanes que le dieron color pese a la lluvia que caía. Estados Unidos quedó en el segundo puesto por mejor saldo de goles que Portugal y se medirá en octavos de final ante el primero del grupo H el martes en la Arena Fontenova de Salvador. Los norteamericanos sumaron cuatro puntos, los mismos que Portugal, pero tienen una diferencia de goles de cero contra menos tres de los lusos. Portugal venció a Ghana por 2-1 con un gol de Cristiano Ronaldo en el estadio nacional Mané Garrincha de Brasilia, pero igualmente se despidió del torneo al igual que los Black Stars que terminaron últimos con un solo punto. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.